¿Qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos? Dentro, AITMAR. Tierra. Y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+.D. que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro Comité Científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saborealos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Gracias. 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 Gracias.